He encontrado todos iguales, han estado todos fuera demasiado tiempo. En este momento la única cosa que me preocupa es que mi equipo en la Liga todavía no ha jugado bien. El partido es difícil, el partido es importante, el adversario es de calidad. Y no tenemos tiempo de trabajo, esta es la verdad. Puede, está en condiciones de ser. Ha llegado con una alegría tremenda de estar, con una ilusión grande. Cuando un jugador tiene un rendimiento negativo, yo tengo muchas responsabilidades. Cuando un jugador tiene un rendimiento positivo, el 99% es mérito del jugador, 1% es mérito mío. Como cristiano desde hace dos años, que solo juega y bien, y bien, y bien, y bien, 99% es su mérito y 1% es mío. Esta es mi única responsabilidad. No, la única cosa que me molesta es lo que te digo yo. Tengo ambiciones a nivel de resultados, tengo ambiciones a nivel de calidad de juego. Ok, el partido contra el Barcelona ha sido un poquito el compensar la desilusión de mi equipo no estar bien en este inicio de temporada. Pero la Supercopa es historia, Supercopa, como he dicho yo, antes de ganar, y repito, después de ganar, es el trofeo menos importante de los cuatro que se juegan esta temporada. Por eso, pasar página, partido difícil, adversario difícil, no, espero todo menos este tipo de partido que lo ganas prácticamente a los 15, 20 minutos y ya está ganado. Un partido en el que tienes que estar a tope, un partido contra un equipo que ha tenido 15 días para se preparar. Se está triste y juega como juega, para mí es perfecto. Yo continúo a decir lo mismo, yo soy entrenador de fútbol y mi responsabilidad son resultados y por esa razón cuando los resultados no son buenos a mí me matáis. Cristiano trabaja a tope, juega a tope, unas veces mejor, otras veces peor, obviamente, no puede marcar goles cada partido, ni puede ser un jugador decisivo en cada partido, pero siempre es un jugador de equipo, siempre es un jugador solidario, siempre es un jugador a nivel de entrenamiento y disciplinar absolutamente ejemplar. Yo pienso que vosotros han tenido 15 días espectaculares, porque fútbol, nada, partidos de selección, malos, partidos de selección sin emoción, sin nada de importante, nada de España-Francia, nada de fundamental. El cristiano vos ha dado la posibilidad de estar en 15 días fantásticos. Ahora da al cristiano lo que él necesita ahora, que es paz, tranquilidad y jugar a fútbol, que es lo que él mejor sabe hacer. Debemos evaluar su rendimiento en campo y nada más.